Bien, una de las derivaciones que surgió ayer por la tarde de lo que fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la nación tiene que ver con que en las cámaras de seguridad fueron tomando a Brenda Uriarte, recuerden lo que le conté a primera hora ayer fue formalmente imputada por el intento de magnicidio pero además fue imputada por haberlo organizado en forma premeditada y con el agravante de dos o más personas y en una de las cámaras que se tomaron, esto fue cámara de la Casa Rosada del 18 de agosto Brenda Uriarte estaba junto a los manifestantes que aquel día arrojaron antorchas encendidas adentro de la Casa de Gobierno esa fue una movida que en su momento se la adjudicó a un grupo que se dio en llamar Revolución Federal Revolución Federal ayer sacó también a la tarde noche un comunicado en donde ellos niegan haber tenido cualquier tipo de participación en la acción del jueves pasado y reconocen que recibieron un mensaje de una red social, creo que fue de Instagram, ahora nos lo van a aclarar en donde decía lo hicimos bien, lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa con un extranjero igual no tenía alas, es solo para que corran, van a correr como dicen cadena nacional esto es lo que recibió ayer en sus redes sociales Revolución Federal con lo cual mucha gente dijo, ah, estos estaban al tanto y tenían que ver con la organización del atentado a Cristina Fernández de Kirchner bueno, ellos hacen un comunicado diciendo que no tienen conocimiento de quien escribió estos mensajes pero para hablar sobre esto estamos en comunicación con una de las personas que dirigen Revolución Federal que se llama Jonathan Morel, con quien espero que la conversación transcurra por carriles más normales que la vez anterior que habló en este programa con Ernesto Tenemau Morel, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda desde Radio Con Voz buen día Gustavo Gravia, ahora te dice buen día bueno, es un buen comienzo es un buen comienzo, esperemos que el buen día se mantenga durante toda la jornada quería saber qué era lo que había ocurrido perdón, 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 te corrijo antes el mensaje, el mensaje es importante porque si no me olvido, perdón el mensaje lo recibimos el mismo día, 40 minutos después ah, el mismo día sí, yo me enteré dos días después, más o menos, tres días después el mismo día que lanzamos un comunicado fue el día que yo me enteré eso por un lado, no sé quién me lo mandó, era una cuenta con cinco seguidores o sea, yo calculo que es una cuenta creada 100% para hablarnos a nosotros y mandarnos eso pero bueno, ahora la realidad es que creo que es de máxima gravedad omitir, o sea, no hacer nada con eso creo que la justicia tiene que investigarlo y es por eso que decimos hacerlo público y estamos hablando con los abogados para que lo presenten eso te iba a preguntar, ustedes reciben el mensaje el viernes pasado digamos, al día posterior al intento de magnesio no, el mismo jueves, 40 minutos después del ataque 40 minutos después, ¿y por qué no van a la justicia el viernes? ¿por qué una semana después? porque no lo vi, no lo vi nosotros recibimos varios mensajes no, no, por este estilo, no, o sea, de todo, en realidad entonces no lo vi lo había visto, la otra, lo había visto Leo que era la persona con la cual empezamos Revolución y la realidad es que no le dio bolilla y nunca me había avisado a mí ¿y te sorprende verla a Brenda Uliarte, una de las acusadas de haber planificado el atentado en las movidas de marcha de ustedes? yo a Brenda, mirá, no la conocía más allá de lo de crónica, de eso que salió, se hizo viral no la conocía, nunca la vi y realmente yo soy una persona que conoce o sea, en las marchas y demás saluda a todos o sea, son marchas de 60 personas eso es lo importante también o sea, no, tampoco es muy difícil los ves a todos somos siempre los mismos 30, ¿entendés? sí entonces, es como que, te juro pero no tengo, o sea, no tenía por qué mentir jamás vi a ninguno de los dos es más, el mismo día hace que pasó me hablaron dos periodistas que lo había hablado anteriormente para preguntarme si era la nueva revolución, si yo lo conocía lo había visto en alguna marcha o algo lo había visto, por lo menos y ahora le dije que no porque nunca lo había visto nunca lo conocí ustedes hacen un comunicado el comunicado que por lo menos nos llegó a nosotros supongo que lo escribiste vos o alguno de tus compañeros donde claramente ustedes condenan lo ocurrido y además se sacan responsabilidad sobre todo lo que pasó ahora, teniendo en cuenta perdón te corto ¿sabés lo que pasa? porque esto no quiero que nadie se enoje entonces, ¿qué pasa? la Revolución Federal, como siempre digo es un grupo de gente donde realmente no hay ninguna bajada de línea de nadie ni de nosotros que somos los fundadores ni política, ni de la gente cada uno es libre de opinar lo que quiera entonces yo en lo particular decía Jonathan Morel realmente sí me parece una locura me parece una locura me parece repudiable etcétera, etcétera, etcétera ahora hay gente de grupo que opina distinto así que eso es importante sí que se sepa que está hablando Jonathan Morel y no no toda la gente de Revolución Federal ahora digamos vos me decís bueno me parece una locura ahora no interpretás que se habló bastante después de eso sobre los discursos del odio y cómo pueden generar en una persona desequilibrada o en varias todavía no se sabe exactamente si esto se trató de una acción premeditada solo de ellos dos o hay otras personas en la organización generar este tipo de hechos por ejemplo el acto de ustedes no sé tirando antorchas encendidas y la verdad que las palabras exaltadas y realmente cargadas de una violencia muy importante ¿no pensás que ustedes también tienen responsabilidad en todo este discurso que termina generando este tipo de hechos? Claro Gustavo yo siempre hice lo mismo yo me voy a ir a manifestarme y yo voy a manifestarme con antorcha con la cacerola con la bandera ahora yo lo que hice fue de la gente que se sume a las manifestaciones aclarándoles que no hay ninguna bajada de nada que salga a pelear porque tiene hambre por su futuro por el hijo que se le fue a Europa por su vieja que es jubilada o sea que salga a quejarse a la calle entonces justamente yo después de lo que pasó después del comunicado hablé con el equipo hablé con el grupo y lo que les dije es que yo jamás les voy a decir lo que tienen que hacer a ninguno porque cada uno sale a la calle por un tema personal y privado que es lo que te decía recién uno puede salir porque tiene hambre porque no le alcanza la guita no es lo mismo el que sale porque no le alcanza la guita a que una señora que perdió un hijo en un hecho de inseguridad entonces la realidad es que uno tiene que entender también por qué la gente se manifiesta y qué es lo y bueno o sea está bien pero las manifestaciones tienen que estar dentro de las reglas las manifestaciones tienen que estar dentro de las reglas de la convivencia democrática yo no estoy justificando absolutamente nada son todos adultos son todos adultos entonces cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que hacen en la calle ¿se entiende? ahora ¿qué es lo que pasa? a mí realmente me preocupa me preocupa muchísimo lo que pasó por un tema de que la política los políticos y la política se tienen que dar cuenta de lo que están causando en la gente ¿entendés a lo que voy? no, no a ver, perdón yo puedo entender eso porque si la política fuera perfecta o los políticos fueran perfectos pero vos sos parte vos sos parte de una acción política cuando vas a manifestarte a la Casa Rosada llevan antorcha y terminan tirando las antorchas para adentro estás haciendo una acción política con lo cual quedarte fuera de ese discurso instalado en la sociedad no, pero digo quedarte fuera de ese discurso instalado en la sociedad y que eso puede provocar yo no digo que la acción del 18 de agosto ni mucho me estoy diciendo que esa acción del 18 de agosto provocó el atentado a Cristina Fernández de Kirchner pero sí que ese caldo de cultivo ustedes también lo están generando pero es que ese caldo de cultivo en realidad ese hartazgo de la sociedad lamentablemente es lo que se es lo que se avecina o sea yo no sé realmente qué es lo que piensa este gobierno hasta que o sea no sé si ellos piensan que van a poder seguir haciendo lo que quieran con la gente o sea a mí me parece ingenuo realmente pensar que van a hacer todo lo que quieren o todo lo que están haciendo pero perdóname sin que ningún loco de mierda o sea pero de verdad pero por eso te digo pero Jonathan ¿qué es lo que se avecina entonces? ¿gente saliendo a la calle a matar políticos según vos? no, no, no no a matar pero claramente lo va a repudiar o sea yo no a ver los políticos tienen sabés que hay gente que está enferma mal de la cabeza entonces yo no yo no le voy a hacer nada a nadie porque primero no tengo tiempo a laburo ahora después la realidad es que a mí me preocupa me preocupa muchísimo porque no se está viendo por qué la gente hace esto o sea se está queriendo echar la culpa a la sociedad a la oposición a los medios etcétera etcétera pero se están dando cuenta de que no importa quién lo genere los los que en este caso serían odiados son ellos pero más te voy a decir una cosa pero ojo también ojo también que del lado de ellos odian a los otros políticos porque chicos o sea estoy cansado de que se hable todo como se fue una campaña sean realmente coherentes con lo que dicen saben perfectamente que su militancia no es ninguna ternurita está bien pero Morel yo lo que no veo en tu discurso es la posibilidad de decir che bajemos todos los decibeles nosotros también porque quizás lo que nosotros hicimos generó en parte este caldo de cultivo para que atenten contra la vicepresidenta de la nación de hecho a vos te parece casual que haya sido el único grupo que recibió ese mensaje de instagram diciendo lo hicimos bien lo organizamos todo ¿te parece casual que hayan sido ustedes y no cualquier otra organización que se manifieste? es que yo no sé si lo recibió otra organización y supongo que si hubiesen recibido otra organización lo hubiesen denunciado como lo están haciendo ustedes ahora bueno eso mismo yo lo que yo lo que yo lo que te iba a decir es que realmente no vos decís que bajaron un cambio de más no se propone eso del otro lado o sea yo yo a ver si se entiende que no no me gusta hacer lo que hago primero yo creo que a nadie en sus años juicios le puede llegar a gustar estar en la calle salir a marchar tener que quejarte vivir hablando de política vivir estando pendiente de si Cristina se levantó buen humor mal humor de cómo están alineados los chacras de Alberto o sea no me interesa no está bien pero sin acusarte pero sin acusarte absolutamente nada del hecho en sí del jueves algo te tiene que hacer reflexionar supongo yo de que una persona que participa de la marcha de ustedes es la que organizó para la justicia el acto no está bien vos no la viste pero el discurso de ustedes el discurso es simpatizante del discurso de ustedes acá está otra cosa o sea si fue a manifestarse anteriormente una marcha no fue escuchada entonces empiezan a escuchar también a los opositorios porque le hablan solamente a su tribuna sepan de que los opositores cuando van a marchar contra un gobierno van a buscar respuestas vos dijiste Jonathan a mí me gustó bueno Alberto Fernández es quien me gobierna Jonathan vos dijiste que en la organización donde estás no a todo el mundo de tus compañeros le pareció una locura que le quisieran pegar un tiro a Cristina pero como un montón de gente o sea leen Twitter hay mucha gente que que ha que ha dicho bueno pero perdón también una agrupación en la que yo dirijo hay un montón de gente que me dice Chami no me parece una locura que lástima o que lástima que falló le digo mira está bien pero conmigo no militarás más andás a militar con esos presuntos asesinos o intentos de asesinos conmigo no estás más acá militando mira yo realmente yo no le digo a nadie yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer yo lo único que digo es mientras salgas a quejarte por el hambre la inflación el ajuste etcétera 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 estos motivos son personales yo no incluyo a nadie cada uno es adulto porque ese es otro problema o sea eso también es otra cosa que se creen que los dirigentes políticos tienen que ser papá y mamá no son todos adultos entonces háganse cargo de sus acciones si no conocer la ley leer la constitución no sé consultar con un abogado yo más que darte un consejo no puedo vos digamos que tolerás un determinado nivel de violencia en las manifestaciones que puedan ser un scratch una escupida a lo sumo un empujón un golpe o una antorcha prendida en casa rosada pero no llegás al intento de un balazo sería un degradé de violencia que vos tolerás hasta un momento que no tolerás que por ahí en tu organización no, no, no es que la violencia no, no, no una cosa es un descargo sí es un descargo porque a ver ustedes también toleran varios niveles de violencia cortarle la calle a la gente durante tiempo indeterminado porque se le canta el culo es violencia Juan Graboire diciendo va a correr sangre es violencia Ebe de Bonafini es una persona violenta en su máximo esplendor lo que dijo el líder de Liga es violento entonces su dirigencia política es violenta muchachos yo no soy violento jamás no te calificas como violento no, no yo no soy violento ni metafóricamente ni con los discursos nada no, no, no es que no soy violento ahora puedo escribir un poco más fuerte que otro puedo hacer otra o sea puedo quejarme en otro nivel pero nunca de forma violenta pero para hacer una para hacer un punto a punto violento es quemar un policía como hace la izquierda vos violento es escupir a la policía violento es lo que hizo Natalia Zaracho en contra de la policía violento son los nenes de la cámpora ¿sí? o sea violento es otra cosa violento es mostrar que cada uno se ha cargado es raro que veas la violencia solamente en el otro y no en ustedes no, no, no es que no no, no yo te estoy diciendo la gente esta que hizo esto contra Cristina está enferma ahora lo que yo yo soy una persona racional que mira todo no me voy a comer el relato o sea yo por más que escuche yo escucho yo miro C5N y después miro La Nación Más o sea me quedo escuchando en las partes después leo después investigo entonces tenés que tener pensamiento crítico qué es lo que se perdió Jonathan vos confirmás que están yendo hoy a la justicia supongo a denunciar esta cuenta de Instagram y a que se investigue quiénes son los que les mandaron este mensaje no sí, sí eso eso lo estamos haciendo perfecto bueno te saludamos desde Radio con vos no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuánto un discurso genera o puede generar reacciones en otra persona pero te agradecemos la amabilidad el hambre la pobreza la inflación el ajuste de Sergio Massa vos pensás que hasta los familiares discapacitados y chicos con síndrome de Down tuvieron que manifestarse sí, pero ninguno pero ninguno de esos que se manifestaron salieron a decir barbaridades o tirarle al Ministerio de Desarrollo Social la antorcha se encendía pero bueno es una es una discusión que vamos a tener supongo bastante más a menudo te mandamos un saludo grande de Radio Gustavo que tengas un excelente era Jonathan Morel el líder de Revolución Federal que recibió en su cuenta un mensaje de Instagram donde te lo repito lo vuelvo a leer dice lo hicimos bien lo organizamos en un chat de una comunidad con un extranjero esto es lo que recibieron esto ellos denuncian que no tiene nada que ver con el atentado bueno vos escuchaste la posición de Morel acá que cada uno saque sus como